Hola chicos, soy Raquel de Columbus Watches. Esta semana tenemos un nuevo reloj para vosotros. Espero que os guste and let's go to the video. Gracias por ver el video. Si os ha gustado este video, por favor no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. Asimismo nos encontraréis en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!